El título de patrón de navegación básica habilita para el gobierno de embarcaciones de recreo de motor de máximo 7 metros y medio de eslora y 8 metros si son de vela. Eso significa que se pueden llevar motos náuticas, navegar de noche, aunque nos podemos alejar como máximo 5 millas de cualquier puerto de abrigo. En una costa como la catalana, los puertos suelen estar separados por pocos kilómetros. Es decir, que con este título se podría salir desde Tarragona y llegar perfectamente bordeando la costa hasta Rosas. El reglamento de policía de puerto son las normas sobre tráfico marítimo y navegación en puertos que publica la autoridad portuaria que se encarga básicamente sobre el tráfico, orden y limpieza en los puertos. Son comunes a todos los puertos las siguientes normas. Los barcos que salen tienen preferencia sobre los que entran. La entrada a puerto debe realizarse siempre por la derecha, por estribor. La velocidad máxima de entrada a puerto son tres nudos. Entrando a puerto es obligatorio exhibir el pabellón nacional. No se puede fondear ni detenerse en los lugares de paso del puerto, excepto si se trata de una emergencia. Está prohibido arrojar todo tipo de basuras o aguas sucias al agua. Está prohibido pescar y bañarse. Está prohibido lastrar o deslastrar tanques de agua, ya sea de mar o agua dulce. Siempre se atenderá a las indicaciones del capitán pandítimo y se deberá pedir permiso para entrar, salir, cambiar de atraque o fondear. Se deberán colocar defensas en los costados y reforzar las amarras en caso de temporal. Y por último, se debe prestar auxilio a otros barcos en maniobra si se procede. Este es el resumen del Marpol. Dentro de puerto está prohibido arrojar plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceites, combustible, aguas de lavabos, cocinas, duchas, centinas, etc. Hasta las 3 millas también es ilegal verter todo tipo de plásticos y otras basuras. De 3 a 12 millas se pueden verter materiales orgánicos siempre que estén desmenuzados y triturados y lo tendremos que hacer a una velocidad superior de 4 nudos. Y a más de 12 millas se pueden verter todos los materiales orgánicos aunque estén sin desmenuzar ni triturar, pero siempre a una velocidad superior de 4 nudos. El Convenio Internacional Marpol, Maritime Pollution, trata sobre la prevención de la contaminación y gestión de residuos generados por los barcos. Una reserva natural es una zona donde se protege el medio marino y se limita la navegación y fondeo, debiendo requerir autorización previa a las autoridades competentes si queremos bucear, fondear nuestra embarcación o simplemente las que quieran navegar por la zona incluso deben pedir dicha autorización. En la MAR tenemos obligación de prestar auxilio a las personas, no a los bienes materiales, siempre que no pongamos en peligro nuestra propia vida y la de nuestra tripulación. Si observamos una embarcación que solicita auxilio inmediato, primero debemos contactar por VHF o por teléfono con salvamento marítimo. Y después emitiremos las señales de peligro que hay en el RIPA y ayudaremos en lo posible. El seguro obligatorio de responsabilidad civil es lo mínimo que debe tener un barco y cubre los daños materiales y personales a terceros, por lo que no cubre multas, ni daños en nuestro barco, ni daños personales en los tripulantes. Lo habitual es que se amplíe con cláusulas especiales, como por ejemplo una cláusula de remolque, o una cláusula de regatas náuticas. No es necesario llevar un recibo de pago, aunque es recomendable, y no tener seguro se considera infracción grave. El seguro es obligatorio para las motos náuticas, las embarcaciones de motor y las embarcaciones que no son de motor, pero que tienen más de 6 metros de eslora. Los veleros sin motor y remos, que sean de eslora menor a 6 metros, no es obligatorio que suscriban seguro obligatorio, y tampoco para aquellos que naveguen por lagos, ríos y pantanos, ya que estos tienen una legislación propia. Las embarcaciones de bandera extranjera que no entren a puerto, que estén de paso, no tienen la obligación de tener seguro. Una embarcación ha de solicitar remolque cuando haya quedado al garete y no pueda resolver la avería. Si no tenemos una cláusula específica en nuestro seguro, el remolque en la mar será de pago. Se puede solicitar una compensación económica. Normalmente, es habitual solicitar remolque a los clubes náuticos, aunque también se puede pedir a salvamento, que tiene una tarifa específica para este servicio. En principio, si se realiza un remolque en la mar, se debe llegar a un acuerdo económico entre partes, y si no se llega a tal acuerdo, se puede ir al juzgado marítimo permanente o al tribunal marítimo central. Entonces, él decidirá qué tanto por ciento le corresponde a cada uno. Todas las embarcaciones tienen obligación de exhibir de día la bandera del país donde han sido abanderadas. Esta bandera, en el caso de España, puede llevar una corona de azul en el centro. Eso significa que es una embarcación de recreo. La bandera, llamada pabellón nacional, deberá izarse en alta mar a más de 200 millas, si así lo exige un buque de guerra. Además, es obligatoria izarla en aguas y puertos extranjeros de día. Si se iza cualquier otra bandera, la bandera del país deberá ser de menor tamaño que la nacional. El certificado de navegabilidad son los papeles de nuestro barco. Este documento lo expide Dirección General de la Marina Mercante y la Capitanía Marítima en su nombre, y es obligatorio solo para embarcaciones de menos de 24 metros de eslora. En él hay todo tipo de especificaciones técnicas del barco, como por ejemplo, la eslora, manga, calado, puntal, los motores que tiene, la potencia de los motores, el nombre del barco, la matrícula, la zona de navegación, la tripulación máxima permitida, las inspecciones técnicas que ha pasado, el equipamiento de seguridad que tiene el barco, el material náutico, etc. El responsable de tener este certificado al día es el propietario del barco y navegar con el certificado caducado es infracción grave. La Administración Marítima realiza un reconocimiento inicial para otorgar el certificado de navegabilidad. Después habrá reconocimientos periódicos, intermedios, adicionales o extraordinarios. Con una periodicidad que varía según la eslora y la lista de la embarcación. Estas inspecciones técnicas permiten la renovación del certificado de navegabilidad y las realizan entidades colaboradoras de la Administración. En las amuras de los barcos va pintada la matrícula de la embarcación. Al primer número se le llama lista de registro y normalmente vamos a ver un 7 o un 6. La lista séptima es para embarcaciones cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional. La lista séptima es para embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos, es decir, prácticas de escuelas, alquiler, etc. Las ITBs periódicas se realizan cada 5 años para barcos de lista sexta de eslora entre 6 y 24 metros. Además, se ha de realizar una ITB intermedia entre el segundo y el tercer año si tenemos un barco en lista sexta de eslora entre 15 y 24 metros o bien si es casco de madera entre 6 y 24 metros de eslora. Para los barcos de lista sexta de 6 a 24 metros también se ha de realizar cada dos años y medio una ITB intermedia.